Música Esposa de Carlos Espejel vuelve a remeter contra Almacero y dice Él prefirió el trasero de esa señora que a su familia Y claramente dice, nos abandonó Después de que TV Notas publicara unas fotos donde Carlos Espejel llega a la casa de Almacero por la noche y se va hasta la mañana siguiente Su mujer, Patty Azuara, decidió poner distancia cuando vio que seguía con ella y se regresó junto con sus hijos a Mérida A tan solo tres semanas de haber llegado a la Ciudad de México Patty Azuara platicó su situación con el comediante para TV Notas y dijo lo siguiente Fue por culpa de Almacero, él prefirió el trasero de esa señora que a su familia Carlos y Alma me tenían querido dar a entender que yo estoy mal, ella ni siquiera ha podido darme la cara Así Patty vuelve a remeter contra Alma y dice claramente Que los dos han mentido y todavía le han querido dejar el mal Por el momento ella ya no vive con Carlos y dice claramente fue por culpa de Almacero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!